Bueno, pues, saquen plática. Saquen chisme. A ver, chat, chat, chisme. Lo de Dross, ¿no? ¿Qué pasó con Dross? Ah, de que lo están tachando de homofóbico. Solo porque dijo que le tenías a la verga lo de Buzz Your Light. Oh, lo de Lightyear. Buzz Your Light, dijo Buzz Your Light. No, Buzz Your Light. ¿Qué verga dijiste Buzz Your Light? Buzz Your Light. Espérate. Ay, no. Te escuchaste bien, señor, cabrón. ¿Por qué? A la verga. ¿Qué pido con esto? ¿Qué? El Dross tiene una imagen de que esto estaba en un cine. Sí. Dice, advertencia de película. Atención, te informamos que la película Lightyear tiene escenas con ideología de género. ¿Y pero qué puso? No puso nada, no puso nada controversial. Solamente puso, ¿estás de acuerdo en que se cuelguen advertencias así ante ciertas películas? ¿Qué opinión te merece? No sé, güey. ¿Tú qué opinas? Que me vale verga si se quieren coger y la ponen en la película. Me da putas igual. Yo voy a ver a Buzz Your Light. Es que aparte, la puta escena literalmente, según yo, son dos segundos. Sí, y nada más sale de fondo, ni siquiera. Ay, a mí me da igual. O sea, si fuera la pinche trama de Buzz Your Light, donde tiene que salvar a dos lesbianas. Es que también está, o sea, el otro argumento de la gente que está en contra de eso, es que dicen, oh, es que a huevo nos quieren meter, nos quieren normalizar que está bien ser gay, que está bien ser lesbiana, y a huevo nos meten eso en nuestras películas, en nuestras series. No, obviamente no tiene nada de malo, pero eso voy, o sea, ese es el argumento de ellos, que a huevo lo quieren meter. O sea, que a huevo quieren meterlo como para de... Pues a ver, ellos hacen la película y ellos lo pueden poner. Es que ni siquiera es la primera vez en Star Wars, en el episodio 9, se besan también dos Lendys, y ¿cuál es la bronca? Nadie hizo de pedo, nadie la hizo de pedo. También en una caricatura, la de... ¿cómo se llamaba? La del güey este, no sé cuál, pero están en la escuela y se besan dos morrillos. Pero, ¿qué tiene el Buzz Your Light? Malo, el Buzz Your Light, si estuviera besando ahí, ¿no? Si se supone, le gustaba la vaquerita. Oye, quiero ver qué dijo, a ver, Dross. El planeta Tierra le dijo a Disney, esto de la cucharita así, meterme esto del boqueísmo de mierda este, así, a la fuerza, no va. No va. ¿Ok? No va. Disney dijo, no vamos a cortar nada de la película. El Mundo contestó, bueno, no la estrenamos. Resultado, resultado, ¿cuánto lleva la estrenada de la película? Un día, ok. La película recaudó apenas el día del estreno internacionalmente 5 millones. A la verga, si fracasó un vergo, güey. Sí. Para un día 5 millones. A la verga. Para hacer la izquierda, ¿no? Lo cual, para nuestra equivalencia, vendría a ser 5 centavos. 5 millones de dólares recaudó hasta ahora apenas la película, lo cual ya se puede catalogar como un fiasco. Pero, si además tenemos en cuenta lo que costó hacer la película, el presupuesto de la película, resulta ser que fue un fracaso monumental y catastrófico. La película Lightyear costó 200 millones. ¡Ay, la perda lo que costó! De la mano de... No, y es más... O sea... Es más publicidad. Costó 200... Sí, 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 costó 200 millones. Más publicidad. Más publicidad, o sea... Ahorita lleva... A ver, yo te digo cuánto lleva, pero según yo llevaba como 50. Pero ya tiene como dos semanas. ¿Cuánto lleva la película allá en cines? Dos centavos. ¿No sé? No mames. Una y media, dos. Ah, nunca he ido al cine en el estadounidense. Nunca me había invitado. Todo me sale en inglés. Ya lleva 104. O sea, lleva la mitad de lo que costó. O sea, ¿acaso sí llega lo que les costó? No, pero el putazo es al principio. Sí, 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 sí. No mames. A la verga. ¿Qué fracaso de película? Literal, salió hace casi 10 días. O 7 días. A ver, ¿pero tú crees que haya sido porque la película simplemente no llamó la atención de la gente? No, así. ¿O crees que por...? ¿Sí de verdad crees que haya sido por eso? La mayoría yo creo que sí, porque yo sí he oído gente. Literal, que no va a ir nada más por eso. Yo, por ejemplo, yo no voy a ir a verla porque me cagan las letras. ¿No es este caso? Ahí no va por qué, güey. La película se llama Lightyear. El chiste de Buzz Lightyear era que es un juguete. Ajá. Esa película no es un juguete. Obviamente. Pero básicamente pudo haber sido otra película que se llamara El Astronauta. O otra mamada. Claro. No tiene nada que ver con... No tiene nada que me llame la atención porque no es Buzz Lightyear. ¿No es? Ya, ya, ya. Y no me llama la atención otra película genérica en el espacio. Verga. Así es. Aparte, para mí, la película de Buzz Lightyear es la de Comando Estelar. La de caricatura. Que tenía su amigo rojo, gordito. Ajá. Ese sí era. Debieron hacer una de esas live action. Estaba más chida. Se veía más chida. Ajá. De hecho, tampoco fue estrenada en China. Por el mismo tema. No, güey. Tampoco Doctor Strange. ¿A nota? No, porque... ¿Ya la viste? Ajá. ¿Te acuerdas que las mamás de América Chávez son...? Ah, sí, es cierto. Y pues en los cómics América Chávez está... También le gusta la vagina y no la pongo. Está chida. A ver, ¿qué es esto? ...genistas han tenido grandes representantes en su historia. Pero los representantes de ustedes en esta era postmoderna y por eso nadie los respeta. Nadie los respeta porque ustedes son muy histéricos y con la histeria no te ganas el respeto de nadie. Y con la lloriqueadera tampoco te vas a ganar el respeto de nadie. Pero mucho menos te vas a ganar el respeto de la gente cuando tus representantes... Hollywood, el lugar más depravado del planeta y unos cuantos politicuchos de mierda que están usando tu caos, que están usando tu condición sexual, que están usando tu historia, tu vida, tu sufrimiento de condón. Y en caso de que no te queden... Es que, o sea, aunque no esté completamente de acuerdo con que lo esté forzando, tiene un punto muy fuerte. O sea, que es cierto, o sea... A Disney le vale verga si eres gay o no eres gay. A todas las empresas que traen ahorita su banderita no les vale verga lo que quieren. Sí, o sea... Lo que quieren es quedar bien. Al final del día, una empresa, ¿para qué es? Para generar dinero. Para generar dinero. Y si tiene un grupo, aunque sea grande o pequeño, es dinero seguro. O sea, hay gente que, por ejemplo, no compra marcas porque dicen, no, pues es que no apoyan a los gays. Y otras que sí lo hacen, pues sí, pues voy a comprar esta, ¿no? Sí, se me hace muy pendejo eso, como basarte en que si una empresa o no se pone una puta banderita como para decir si lo voy a apoyar o no, ¿sabes? Cuando al final del día... Sería al revés, ¿no? Más bien, si ves que sí hacen cosas discriminatorias, ahí la dejas de apoyar. Ajá. Pero no necesariamente se tiene que estar poniendo la bandera para decir, a huevo, lo voy a comprar. Exactamente. Y eso es lo que buscan. No sé, está muy pendejo. Pero sí tiene un punto muy cabrón este güey. El punto de droga quizá es el... Me lo quieren meter todo tan a huevo. Y hay gente que se la pasa chiqui, 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 chiqui. Es que... Lo más que respetar me tienen hasta la madre. Sí, sí. O sea, es que básicamente es lo que está diciendo eso. O sea, ustedes me lo quieren meter por películas detrás de una empresa que literalmente le vale madre el movimiento, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y tú sabes lo que uno hace con un condón después de que lo termines de usar? Sí, ¿te lo comes? Porque pensaron que ustedes eran más y quisieron ser parte del club de los chicos cool. Pero ahora se están dando cuenta de que ya no va más. Pero quieren saber qué es lo más doloroso todavía. Chale, me meto los cambios. Y el marco es tan mal representado. ¿Por qué? Que ya ni por el carajo Disney va a volver a hacer lo mismo con ninguna otra película. Disney, la misma compañía que hasta hace pocos años no quería que dijeran la palabra gay en los parques. Y son los que los representan ustedes. Sí, imagínate. Es que sí es cierto, güey. O sea, tanta mamada que ha hecho Disney en contra de, ¿sabes? O sea, cosas recientes que tampoco es como que digas eso fue hace un siglo, o sea. Como los videos que tenían racistas. Ajá. Y como para que tú te pongas del lado de Disney y decir, ay, es que ahora sí nos quieren representar. Es que no mames. O sea, creo que de todas las empresas Disney sería de las pocas que yo diría ni de pedo, ¿sabes? De hecho, Disney ha cancelado muchas veces que ha tenido por homofobia y mucha gente se ha dado cuenta. Hasta los creadores han quemado a Disney por lo mismo. Entonces, que ahora digas, ay, no, Disney sí está de nuestro lado, ¿sabes? Pura verga. Pura verga está de su lado. Está al lado de sus bolsillos y ya. Talla de eso. Tú seguramente tienes una misconcepción muy importante. Una confusión bizarra. Que tú crees que el mundo está contra ti y el mundo no está contra ti. El mundo jamás estuvo en su mayoría contra ti. Bueno, eso sí no sé. Una época antes de todo este cerro de mierda en que la gran mayoría veía con malos ojos un acto de discriminación. Está atascado de people porque... Por lo del... Del aborto, sí. No mames, qué temo en este chat. Y luego está el tema ese que dice Pipe ahorita. No sé si vieron.